Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué está pasando en la Unión Europea? Que da la impresión de que quiere seguir esa senda ya iniciada por Sánchez de subir impuestos y grabar pues eso, a las eléctricas, a las petroleras y a todo el que se ponga por delante. Bueno, pues la verdad que lo que está ocurriendo es una cosa muy triste y ya son dos documentos. El primero fue eso que ellos denominan como non-paper, que es una especie de borrador del borrador. En estos momentos lo que hay ya encima de la mesa y lo que hemos podido chequear y sobre lo que hemos informado es precisamente ya el borrador de reglamento. O sea, que cuidado porque esto ya va cogiendo cuerpo. Y realmente en un primer non-paper lo que hacían en un primer informe era descalificar el impuesto de Pedro Sánchez. Ahora nos hemos dado cuenta de por qué. Y no lo descalificaban porque allí no lo explicaban por el hecho que sea una auténtica barbaridad y una auténtica aberración. Es decir, las empresas energéticas han facturado en base a la regulación existente. Esa regulación existente de hecho les ha permitido en determinados momentos, cuidado que no son los actuales, obtener un beneficio, hay gente que lo llama extra, yo que quieren que les diga, fue lo que se reguló políticamente. Y ese beneficio estaba así plasmado precisamente porque se hizo que todas las energías cobrasen según el último kilovatio que entraba. El último kilovatio que entraba, el más caro, normalmente era el de gas natural. Pero se hizo para beneficiar, pues no lo sé, a las centrales de fuelóleo o las de carbón. No, no, se hizo para beneficiar a las centrales eólicas y solares. ¿Por qué? Porque como eran las que estaban creando infraestructuras en ese momento, eran las que más salían ganando, precisamente metiendo un kilovatio que se genera con el viento que es gratis o con el sol que es gratis, pero cobrándolo como si se hubiesen gastado por el camino en la compra del gas natural. Las más beneficiadas fueron ellas. Por eso se metió esto. Ya era la famosa moda verde, ya era el ultraecologismo en el que estamos viviendo y pagándolo muy caro. Bueno, en estos momentos se les acusa de beneficios extra. ¿Qué es lo que dijo la Unión Europea? Pedro Sánchez no puede ir directamente a saquear a las empresas. Ahora sabemos que ese Pedro Sánchez no puede ir es porque ellos estaban pensando desde la OEN para que no ocupes ese hecho imponible, porque ese hecho imponible lo quiero ocupar yo. Y es más, no solamente se le ha ocurrido a la Unión Europea expulsar a los países, no para que no se le cobre ese impuesto saqueador a las empresas, sino para cobrarle a ellas, sino que además lo está ampliando. En estos momentos considera que todas las energías que sean combustibles fósiles tienen que pasar por semejante castigo fiscal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de la generación en centrales térmicas de electricidad en base a fuelóleo, pero cuidado también en la utilización de esos mismos combustibles fósiles extraídos del petróleo, gasolinas y gasóleos, después del refino, en los vehículos. Es decir, estamos en una nueva oleada, en una especie de nueva cruzada verde por parte de la Unión Europea, pero cuidado, cuando sabemos ya que necesitamos más fuentes de energía. Y dices, bueno, alguien ha desconectado el planeta Tierra. Sí, Carlos, quieren grabar eso que ellos llaman los beneficios caídos del cielo, pero no nos engañemos, si lo hacen las petroleras acabarán repercutiendo ese incremento en los de siempre, en los consumidores finales, ¿no? ¿Sabes el problema, Javier? Que es que además, si cogemos alguna de las más emblemáticas en España, una de las que más ha ido por la senda, por donde le han marcado, y lo único que han pretendido es generar inversiones, empleo y electricidad. Bueno, pues resulta que hasta el momento, y con respecto al año pasado y en lo que lleva de año, sus resultados, sus beneficios han caído un 29%, menos 29%, dices, perdón, ¿dónde están los beneficios caídos del cielo? Pero resulta que, si sin embargo miramos lo que está ocurriendo en la agencia tributaria con la recaudación de impuestos en base a la inflación y en base al crecimiento de los precios, entre otros, y de una forma absolutamente destacada, de la energía, resulta que nos encontramos con que Hacienda, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, han incrementado la recaudación de los bolsillos de todos los españoles, particulares, personas, contribuyentes a dos patas, tres, cuatro y 56 y empresas, ¿vale? Resulta que ha incrementado un 18%. Entonces, yo me pregunto, si a una empresa eléctrica le bajan los beneficios un 29% y a Hacienda le sube la recaudación barra saque un 18%, ¿quién se está llevando los beneficios caídos del cielo? Porque creo que está clarísima la respuesta. Este año, con respecto al año anterior, en lo que llevamos hasta julio, nos han robado, y lo siento muchísimo, pero es la palabra que voy a seguir utilizando, nos han robado a todos los españoles, particulares o empresas, nos han robado 22.283 millones de euros más. Porque cuando tú no ganas poder adquisitivo, cuando las empresas no tienen beneficios y tú incrementas el gastigo fiscal, lo siento mucho, pero estás cobrando, y lo digo de la forma más técnica posible, no sé si María Jesús Montero lo entenderá, estás cobrando sobre una no generación de hecho imponible. Si no hay incremento de riqueza, desde el punto de vista técnico tributario, es una aberración y una barbaridad jurídica el cobrar más impuestos. Bueno, pues nos han cobrado 22.283 millones de euros más, repito, hasta julio. Pero es que el año pasado nos cobraron 21.000 millones de euros más, con lo cual llevamos acumulado en uno de los peores momentos de crisis un castigo fiscal de nada más y nada menos que 21 más 22.000 millones de euros. Ahora que la gente mire sus bolsillos, se dé cuenta de lo que está ocurriendo, se dé cuenta de cómo les castiga la inflación, le sume el castigo fiscal y entenderán por qué ya no pueden comprar un filete sino medio filete. Está claro que la recaudación de Hacienda se ha disparado, nos están ofreciendo a impuestos, pero respecto a la postura de Europa, ¿por qué en vez de seguir pensando en crear impuestos verdes no fomentan pues eso, la generación de energía nuclear, que ahora ya la han bautizado como verde, o incluso a partir de los carburantes fósiles, teniendo en cuenta la grave crisis en la que nos encontramos? Pues Javier, te voy a devolver la pregunta diciéndote, preséntate que te voto, ¿sabes? Porque yo no lo puedo entender. Vamos a ver, esto es una crisis energética, necesitamos más energía y más barata. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Castigar determinadas fuentes de energía y castigar a todos los contribuyentes. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué hace Europa? Le coge y le disputa determinados huecos fiscales y dice, para el carro que yo soy capaz de cobrar más. Pero vamos a ver, nadie se ha parado a pensar que lo que necesitamos es, uno, poder adquisitivo. Es decir, aquí el problema ya no solamente es que suba el precio, que suba el precio puede ser una cuestión de mercado, pero si sube el precio y las empresas y los particulares tienen mecanismos y básicamente tienen liquidez para poderlo capear, podrán pagarlo. El pequeño problema es que estamos sufriendo dos ataques. Por un lado, se nos restringen las fuentes de energía baratas y se nos restringe el tener más oferta de energía, lo cual bajaría los precios. Resultado, sube. Es más, hemos elegido unas fuentes de energía, por ejemplo el gas natural, que nos liga directamente a posibilidades geoestratégicas como un ataque de Putin a Ucrania, con lo cual nos han destrozado. Si hubiésemos tenido explotación nuclear, si hubiésemos estado utilizando uranio, que los principales comercializadores de uranio son Canadá, Australia, y hasta tiene un peso significativo Estados Unidos, dependeríamos de democracias, no de determinados países que están permanentemente con planteamientos bélicos y con planteamientos que violan todos los derechos fundamentales. Bueno, pues primero nos mandan allí, con lo cual nos elevan el precio. ¿Y luego qué hacen? Luego cogen nuestro poder adquisitivo y encima nos lo diezman castigándonos los impuestos. Resultado, de tener que estar aquí, uno nos lo han castigado, el otro nos lo han penalizado extra. Resultado, la pérdida de poder adquisitivo que tenemos es esta. Así que te lo repito de verdad, si tú te presentas, yo te voto, porque yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo, o casi peor lo entiendo perfectamente. Pues te tendría el corriente de mi candidatura si me decido, pero esto no parece que vaya a mejorar tal como está. Te avalo, te avalo, ya te lo digo. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un abrazo.